3, 2, 1. Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro que tenemos en estas charlas ya arrancando el año. Más allá de que uno no haya terminado la agenda del 2021, de hecho todavía ni entendemos cómo ya llegamos al 2022 porque no hemos parado, esta etapa del programa la estamos entrando en los repasos documentales que nos quedaron durante este inicio muy agitado del 2022 en todos los planos, internacional, local, nacional. Pero en estas charlas también estamos hablando mucho desde el lugar donde hacemos Cartago desde hace ya 13 años, que es Neuquén. La molestamos a Julieta que hace muy poquito, bueno te saludamos, ¿cuánto hace que ya arrancaste la gestión en diciembre? Nosotros arrancamos la gestión en agosto, fines de agosto del año pasado a partir de la rotación que tenemos al interior del frente de izquierda y a mí me tocó asumir a finales de agosto del año pasado en una banca que conquistamos en el año 2019. Yo pensé que era en diciembre que asumiste. No, no, en diciembre fue la segunda banca que logramos mantener en las últimas elecciones municipales. Estuvo muy buena esa elección, ¿no? Hubo, o sea, subió el caudal y retuvieron la banca. Exactamente, sí, sí, sí. Y fue, digamos, a nivel nacional también el frente de izquierda plantándose como una tercera fuerza a nivel nacional, conquistando bancas en distintas provincias, en el Congreso Nacional duplicando la cantidad de bancas que teníamos. O sea que tenés en el Consejo dos y en Diputados dos también. Y en la legislatura provincial dos también. Sí, 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 dos espacios de lucha, puestos de lucha le decimos nosotros y nosotras desde donde, bueno, tratamos de visibilizar y poner en palabras la voz y los reclamos de la gente que en general nos llega a esos espacios. ¿Y en la rotación estás hasta...? Estoy hasta marzo del 2023. Ah, claro. 2023 y después hacemos la rotación. Como esta es una banca que conquistamos con el frente de izquierda unidad, asume en mi lugar la compañera Priscila Otón del MST. O sea que tenés varias fiestas de la confluencia para disfrutar. Parecería que sí, porque aparte en septiembre supuestamente se va a realizar otra, así que parecería que sí. Contame eso, a mí me parece increíble el despliegue de Guita, te lo tiro como un disparador, ¿no? En el medio de una ciudad con tantas necesidades, con tanta carencia, con el porcentaje acá es más alto de gente afuera de todos los servicios básicos. Y después esto de que no hay un solo servicio público prácticamente en la municipalidad neuquina. ¿Han tenido alguna reflexión? ¿Cómo lo ven? Sí, en principio nosotros acordamos con esto que vos decís, ¿no? Durante el fin de semana y durante todas estas semanas hemos escuchado tanto al Intendente de Gaido como al Subsecretario Mauricio Serenelli hacer hogas de lo que va a ser esta fiesta, diciendo que va a ser el escenario más grande de toda la Patagonia, en tanto fiestas populares y demás. Y la verdad es que lo que vemos es que, como vos decís, que muestra nuevamente lo que venimos denunciando en forma permanente desde el momento en que asumimos nuestras bancas en el Consejo Deliberante, que tiene que ver con una ciudad que parece dual, ¿no? Una ciudad en donde uno ve mega emprendimientos, mega obras, mega fiestas y mega actos para la tribuna. Y por otro lado, las grandes mayorías de la ciudad padeciendo situaciones verdaderamente inhumanas, sin poder acceder siquiera al agua potable en la ciudad de Neuquén. Incluso en un contexto de pandemia, de crisis sanitaria, en donde el agua se ha vuelto un elemento vital. Ni hablar del gas, del transporte público, digo, de la vivienda, del acceso a la vivienda. Entonces, en ese sentido, vemos que muestra, que esta fiesta, digamos, de alguna manera demuestra las contradicciones de una gestión de gobierno que claramente ha puesto sus prioridades en otras cosas y no en las verdaderas necesidades de los trabajadores, de los jóvenes, de las mujeres. Entonces, en ese sentido, nuestra primera crítica tiene que ver con eso. Y después, tiene que ver con una real necesidad que hay en la ciudad de Neuquén, que tiene que ver con la necesidad de que haya espacios culturales donde la juventud pueda asistir en cada barrio, en cada asentamiento de la ciudad y eso es una falencia que también se percibe, que tiene que ver con dar espacios de contención, con generar espacios de recreación, de disfrute para la juventud y para la población en general de la ciudad. ¿Eso de que no pone un mango la municipalidad no le cierra? No, para nada. O sea, no pone el dinero que supuestamente dicen que tiene como superávit el municipio neuquino en las verdaderas necesidades de la población. ¿Viste que ellos dicen que es todo privado, que la municipalidad prácticamente no interviene en el nivel de costos? Sí, todo el tiempo, todo el tiempo porque en general lo que uno puede percibir es que hay acuerdos entre el Estado municipal y distintas empresas privadas para favorecer los negocios de esas empresas. Bueno, de hecho hace unos días nomás, en la previa del inicio de las sesiones ordinarias que va a ser ahora el 15 de febrero en el Consejo Deliberante, Gaido manifestó que quiere poner en pie un mega emprendimiento de una concesión, de un estacionamiento a manos privadas. O sea, todo para favorecer los negocios de las empresas y no de las verdaderas necesidades de la población de Neuquén. Contame lo de las personas en situación de calle, un tema gravísimo, sobre todo tal vez en las épocas de invierno, cuando se ve en el centro, con los cajeros que cada vez más población sobre cartones, pero uno tal vez lo invisibiliza en el verano porque piensa que eso no se ve. En realidad, ¿qué estadísticas manejan? ¿Es todo el año? ¿Cómo se maneja esto? Sí, la verdad es que lamentablemente las situaciones de extrema vulnerabilidad de las personas que viven en situación de calle son una constante. Son una constante sobre todo en las grandes ciudades y Neuquén viene detectando sobre todo en los últimos años un incremento en la cantidad de personas que se encuentran en esa situación. Nosotros, junto con mi compañero Andrés Blanco, hicimos una presentación ahora en el mes de febrero porque, como vos decís, siempre son noticias durante el invierno, ¿no? Cuando uno los ve durmiendo en la calle, al intemperie, durmiendo en la puerta de los hospitales, en las guardias de los hospitales. Entonces, a partir de un relevamiento que hicimos junto con trabajadoras de la salud... En la guardia de los hospitales, claro. Eso, como están adentro... Exactamente. En la sala de espera de los hospitales, que en tiempos de pandemia se planteó una restricción mucho mayor a que pudiesen siquiera ingresar a dormir en las salas de espera de las guardias, ¿no? Entonces, a partir de un relevamiento que venimos haciendo con trabajadoras de la salud, decidimos solicitar información, pero en la perspectiva de plantear una política pública que aborde esta situación en forma integral. Hoy por hoy, en la ciudad de Neuquén, según los últimos relevamientos, hay alrededor de entre 30 y 40 personas en situación de calle solo en la ciudad de Neuquén. Y hay dos refugios a los cuales, supuestamente, estas personas pueden asistir durante la noche para tener una comida, un baño, poder dormir. Un refugio que depende del Ministerio de Desarrollo Social Provincial y uno que es parte de una asociación, una fundación, y en donde, bueno, las trabajadoras de la salud que trabajan con esta población nos denuncian que los requisitos que plantean para el ingreso de estas personas en estos refugios son verdaderamente restrictivos. Como, por ejemplo, que firmen un consentimiento informado que van a estar ahí solamente durante 20 días. O sea, en 20 días una persona puede resolver, una persona en estas condiciones de vulnerabilidad, resolver su situación habitacional. No, claramente no. Entonces, termina siendo, digamos, una respuesta absolutamente parcial, inmediata, y que no resuelve de fondo un problema que se ve agravado en una situación de crisis económica, de crisis sanitaria, en donde, bueno, el ajuste golpea sobre el conjunto de las mayorías, en donde mucha gente sin trabajo, en condiciones de indigencia, sin siquiera contar con un mínimo de subsistencia. Entonces, en ese contexto es que hicimos este pedido de informes, pero lo que queremos es abordarlo antes del invierno con una respuesta que contemple la integralidad de esta compleja problemática. Venís del sector salud, o sea, que tenés una experiencia ahí todoterreno. ¿Cuándo se considera que está en situación de calle? Porque también debe haber todo un tema ahí con los desequilibrios, las vueltas de cómo se rescata, cómo se saca a alguien en situación de calle, digamos, cómo se contempla eso teniendo en cuenta que, no sé, también cómo hacés para sistematizarlo, ¿no? Bueno, una de las cosas que nosotros denunciamos es que en el Consejo Deliberante, hace un par de años, se aprobó una ordenanza que contemplaba un programa integral, donde justamente uno de los puntos tenía que ver con el relevamiento de estas situaciones en forma permanente, en forma trimestral. Bueno, no obtuvimos ningún tipo de información desde hace ya, desde el momento en que se sancionó esa ordenanza, ningún tipo de información. Y esto se valora en función, sobre todo, del relevamiento y la sistematicidad de la intervención de las trabajadoras y los trabajadores de la salud que están todo el tiempo en contacto con estas problemáticas, ¿no? Son compañeras que trabajan en los servicios de adicciones, compañeras que trabajan en los servicios de salud mental, que hacen un trabajo que tiene que ver con la sistematicidad de asistir a este tipo de problemáticas. Pero también hay un peligro que nosotros señalábamos en la denuncia que tiene que ver con la idea de patologizar esta problemática, ¿no? De creer que todas las personas en situación de calle padecen algún tipo de problema de salud mental o problema en relación al consumo problemático de sustancias. Y esto no es linealmente así, sino que la complejidad de la situación social hace que mucha gente se vea arrojada a vivir en este tipo de situaciones por el mismo contexto social en donde la falta de empleo, el crecimiento de los índices de precarización laboral, la falta de respuesta habitacional, hace que se vean arrojadas esta situación. ¿Son familias o hasta ahora son personas adultas? Hay de todo, hay de todo, hay familias, en su mayoría son varones los que se encuentran en situación de calle, pero también hay mujeres. Y ahí hay otro punto, no hay ningún espacio para mujeres. Estos dos refugios que yo señalaba recién son para la atención de varones en situación de calle. Las mujeres no tienen un lugar a donde poder asistir si se encuentran en situación de calle. De hecho, una de las respuestas que termina dando de alguna manera el Estado tiene que ver con incluirlas o incorporarlas en el refugio de mujeres que son víctimas de situaciones de violencia. Una problemática que no tiene absolutamente nada que ver con el padecimiento que está transitando esa mujer. Yo me imagino el funcionario, la funcionaria debe ser todo lo mismo, están muchos de premio por ahí, entonces no deben tener carrera y lo deben no, como meter todo en una bolsa y que se maneje... No, claro, incluso cada problemática demanda de una atención especializada, específica. No es lo mismo una mujer en situación de calle que una mujer sufriendo violencia y que debe acudir a un refugio por una situación de emergencia real que tiene que ver con la potencialidad, el riesgo de su vida. A que, por ejemplo, en la provincia de Neuquén, esta mejor provincia, la provincia de Vaca Muerta, con el sistema de salud que nos han vendido durante todos estos años, no haya una internación específica para atender a las mujeres que sufren algún tipo de problema de salud asociado al consumo de sustancias. No hay internación para mujeres y es una demanda que las trabajadoras de salud nos venimos levantando hace un montón porque también hay una concepción implícita de que las mujeres no consumimos, que las mujeres no nos encontramos en situación de calle y termina reforzando todos los estereotipos que recaen sobre nuestras espaldas. ¿Notás que estos árbitros como el Consejo o estas miradas así de funcionarias, funcionarios que legislan sobre la vida de la gente están muy alejadas de la gente? Tengo siempre la sensación de que, por ejemplo, los que deciden el precio del boleto jamás usan el colectivo. Eso te lo puedo asegurar. Sí, sí, te lo puedo asegurar. Digo por esto que vos vas, le presentás un proyecto de la situación de calle y todo y es alguien que capaz, no sé, ni siquiera tiene contacto con la escuela pública, ¿no? No, totalmente. Sí, 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 es realmente así. Por eso nosotros intentamos permanentemente visibilizar todas estas cuestiones. Desde el año pasado, ahora que vos mencionás lo del transporte, está viniendo en boga la situación del transporte público en la ciudad que es verdaderamente deplorable, ineficiente, que no cumple con las frecuencias necesarias y encima de recibir aportes extraordinarios por parte del gobierno municipal que el último nos hemos enterado a finales del año pasado de 22 millones de pesos en concepto de compensación por las pérdidas de la empresa en tiempos de pandemia más la prórroga del servicio de concesión, el aumento del boleto de colectivo, 60 pesos vale un boleto de colectivo en la ciudad de Neuquén, entonces que golpea de lleno a esas familias trabajadoras que muchas veces tienen que hacer 4 viajes diarios en colectivo, imaginate el dinero que se les va solamente del uso de un servicio de transporte que es absolutamente ineficiente y que por supuesto está en boga la necesidad de dar una respuesta que de verdad atienda a esas necesidades y no a las empresas y a las ganancias de la empresa en este caso de autobuses de Neuquén. ¿Eso viene de la época de Quiroga? ¿Se profundizó? ¿Cambió algún nombre? En realidad el servicio de concesión inicialmente cumplía 10 años, tenía 10 años para poder desplegar su actividad a la empresa Indal OSA, después se transformó en autobuses Neuquén, 10 años cuyo contrato se vencía ahora en febrero, se vencía ahora en febrero del 2022. La realidad es que a sobre finales del año pasado en el Consejo Deliberante se presenta un proyecto por parte del Ejecutivo Municipal que tiene que ver con prorrogar ese servicio de concesión en principio por 12 meses, con posibilidad de ampliar 6 meses más, o sea 18 meses más, prorrogándole a una empresa que brinda un servicio que es deplorable y que nosotros claramente nos opusimos, queremos debatir sobre el transporte, desde ya que es una necesidad para el conjunto de la población de la ciudad, pero bueno, evidentemente no está entre las prioridades y las prioridades tienen que ver centralmente con seguir garantizándole las ganancias a una empresa que dice que está en déficit, que está en pérdida, que necesita subsidios, pero que la verdad no sabemos centralmente cuáles son los números que maneja esa empresa. Es muy difícil pensar en una empresa pública que yo me imagino algún transporte público que es muy complicado, hay muchas trabas, hay mucho negocio, ¿qué están descubriendo? Desde ya que hay mucho negocio detrás de cada uno de los servicios que se prestan en la ciudad, pero bueno, nosotros en concreto del Frente Izquierda venimos levantando esta propuesta que queremos poner en debate ahora que se está poniendo en debate la cuestión del transporte que tiene que ver con la necesidad de municipalizar el servicio, con la necesidad de que este servicio esté bajo control de los trabajadores y los usuarios y que esté en función de las necesidades de la población. Frecuencias que no se cumplen, recorridos que no se cumplen, barrios que quedan totalmente aislados de la ciudad, del centro de la ciudad. Entonces, volvemos a lo que hablábamos hace un rato y al inicio de la entrevista, ¿no? Una ciudad dual. Por un lado, mega obras, mega emprendimientos, doble no se puede girar a la izquierda, la fiesta de la confluencia, un mega estacionamiento y por otro lado, barrios que quedan totalmente alejados del centro político de la ciudad, ¿no? ¿Qué es estar, para los que no viven en Auquén, estar alejados del centro? Digamos, ¿qué directrices ustedes han trazado de cuando un barrio ya queda la intemperie, un asentamiento, una toma? Y tiene que ver con la lejanía de los espacios en donde funciona, digamos, la ciudad, pero también, no solo con la distancia, sino también con la provisión de todo lo necesario para la dignidad y la vida, ¿no? Que tiene que ver con la existencia de una solución habitacional, que tiene que ver con el acceso al agua potable, al gas natural, al transporte, a un montón de cuestiones que parece que no están en la agenda pública de quienes nos gobiernan, que por otro lado, hacen anuncios como, bueno, se va a instalar el agua en el asentamiento tal, 75 familias van a tener acceso al agua potable o se va a generar un plan de 300 loteos sociales cuando la necesidad de viviendas son de 40.000 viviendas. Entonces, en ese sentido, la lejanía o la intemperie tiene que ver con esto, con no poder acceder al ejercicio de derechos básicos y elementales. Estás cuatro horas esperando el colectivo. O te tenés que tomar dos colectivos para poder llegar a tu lugar de trabajo o no tenés accesibilidad, que esa es otra de las cosas que vamos a abordar, que tiene que ver con las personas en situación de discapacidad, que no tienen acceso al transporte público en la ciudad. Hay dos colectivos, dos unidades adaptadas solamente para que puedan hacer uso las personas con algún tipo de discapacidad motriz. Dos colectivos en una ciudad que crece en una ciudad en donde el uso del transporte público parece estar vedado para este tipo de personas que sufren esta problemática. No te robamos más tiempo, Julita, un pantallazo de salud. Contame algo, teniendo en cuenta tu laburo ahí en el Castro y todo lo que quedó del año pasado de ese ecosistema llamado autoconvocado, las elefantas, todo, y bueno, cómo viene ahora, porque ahora ya estamos en etapa también de discusión salarial, reacomodos sindicales, ¿qué nos podés contar como para ir cerrando? No, bueno, los trabajadores y las trabajadoras de salud después de ese enorme proceso de lucha, digamos, claramente no volvimos a ser los mismos y las mismas, pero sí hemos fortalecido nuestro compromiso de defensa con la salud pública y hemos estado en la trinchera transcurriendo esta tercera ola sosteniendo los hospitales, los centros de salud en condiciones deplorables, digo, esto no se modificó, venimos en el hospital Castro Rendón denunciando desde hace ya semanas que no funcionan los ascensores, algo tan básico como eso y tienen que bajar a los pacientes desde los distintos pisos de mayor complejidad, a los quirófanos o a realizarse un estudio nuestros compañeros camilleros a través de la escalera o a través del montacarga porque es un hospital que no da más, que se cae a pedazos mientras hacen anuncios, por supuesto, como todos los años de la construcción del no patagónico, no andan los ascensores en el hospital de mayor complejidad de la provincia, entonces, el compromiso con la denuncia de las situaciones en las que se trabajan con la denuncia de la calidad de atención, los trabajadores la hemos asumido como propia, y después, como vos decías, se viene esta semana ya la apertura de las discusiones salariales y entonces, en ese contexto, como elefantes y como elefantas de la salud, venimos reclamándole a las conducciones sindicales la realización de asambleas en cada lugar de trabajo porque creemos que no nos puede volver a pasar como el año pasado en donde decidan espaldas de lo que los trabajadores y las trabajadoras necesitamos, queremos y exigimos, entonces, venimos exigiendo esos espacios, queremos que esta vez no decidan por nosotros sino que cuando los dirigentes sindicales se sienten en esa mesa lleven las propuestas y sean la voz de las asambleas y lo que hemos decidido en nuestros lugares de trabajo en forma colectiva. Bueno, te agradecemos un montón, ¿nos queda algo dando vueltas? No, 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 me parece que no. Porque si no por ahí voy muy rápido, me parecía importante hacer ese repaso sobre todo por el nivel de despliegue que hay en presupuestario en la ciudad y estas urgencias que en realidad son siempre delegadas, ¿no? Entonces, ¿a cuánto? 20 minutos del centro de Neuquén ya no hay gas natural, el agua tiene que llegar en camiones, es impactante, sobre todo en la cuenca, ¿no? Cuenca y no sé qué otros asentamientos más que están allá por Z1 o por toda esa zona. En la meseta, en la zona de la meseta, digo, bueno, pero lo que pasa es que tiene que ver con esto que señalamos y que fue cruzando me parece toda la entrevista que tiene que ver con dónde están puestas las prioridades, ¿no? Dónde están puestas las prioridades para el gobierno del movimiento popular neuquino y claramente están puestas en los meganuncios, en las obras, en favorecer los negocios de las empresas, mientras que la población de Neuquén se hunde en la indigencia, en la pobreza, en la precarización laboral. Y te cierro con esto, del MPN pero también hay muchos aliados. Pero por supuesto, eso es indudable, incluso dentro del mismo Consejo Deliberante, yo que hace poquito que estoy ahí y empiezo a ver cómo es el funcionamiento de las distintas fuerzas. Te das cuenta que claramente no es solo el gobierno del MPN sino que cuenta con un arco apoyo del resto de los espacios políticos en donde muchas veces se hace demagogia con discursos progresistas y con discursos inclusivos, pero después a la hora de firmar por ejemplo la prórroga del contrato del servicio de concesión de transporte lo hacen acompañando al oficialismo o lo de Calf. Sin temblarles la mano lo firman, lo votan, lo mismo con el presupuesto, un presupuesto que no contemplaba cuestiones mínimas, básicas, bueno, también se levantó la mano y se votó, pero bueno, ahí estamos también para dar una visión disidente a lo que se discute y sobre todo llevar la voz, incomodar y que sean los trabajadores, los jóvenes, las personas que están transcurriendo estas situaciones las que puedan tener un espacio desde donde visibilizarse. Buenísimo, Julita, muchas gracias. No, gracias a vos. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más cartago, con más contenido dando vuelta por esta parte del mundo. Hasta entonces. Gracias.